La Secretaría de Educación Pública informó que de un total de 351.928 alumnos de educación básica podrán obtener su certificado digital de terminación de estudios a través de la página de internet misma que estará disponible las 24 horas del día. La dependencia pone especial énfasis en los elementos de seguridad como son firma electrónica, código QR y folio de documentación electrónico de certificación. La Secretaría de Infraestructura tiene proyectado para Tehuacán la rehabilitación de la Biblioteca Municipal Joaquín Paredes Colín una vez que se reinicie la obra pública en el estado misma que iniciará cuando disminuya el semáforo epidemiológico. Daniel Gómez Murillo, secretario de Infraestructura, compareció ante la Comisión de Comunicación e Infraestructura del Congreso del Estado en donde informó que dentro de los primeros trabajos que se realicen será revisar los 2.950 planteles educativos que fueron afectados por eventos sísmicos.